Señoras y señores, es el concierto más esperado Aquí está el escenario, el libio solitario del amor Y la edupación, los yuris de Bolivia María, María, ¿dónde están tus besos, María? Te busco, te llamo y no me contestas, María Recuerdos yo tengo de aquellos momentos, Cholita Recuerdos me quedan de tus dulces besos, María De tus ojos, tus labios, culpables para yo quererte Dejas desagrabado dentro de mi pecho tu cariño Fuiste tú, mi amiga, y ahora somos enamorados Me quieres, te quiero, nadie podrá separarnos Ay María, María, tus ojos, tus labios Son culpables para quererte, para amarte tanto Con mucho cariño Tus ojos, tus labios, culpables para yo quererte Dejas desagradado dentro de mi pecho tu cariño Fuiste tú, mi amiga, y ahora somos enamorados Me quieres, te quiero, nadie podrá separarnos Entre la envidia nace un cariño Entre la envidia nace un cariño Y entre las espinas florece una rosa Así se baila, así se goza Vamos, Lili Solitario Hace el bien, sin mirar a quien Vamos cantando, bailando y gozando Dale con la punta, dale con el taco Para Bocito Producciones La nueva generación Unita más así Siga, sin mirar a quien Sí, 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 sí ¡Gracias!